Hola a todos chicos y chicas Hoy vamos a... Perdón por el sonido si lo escuchasteis Hoy vamos a jugar Fortnite Y si veis esto distinto Es que este es mi primer video 360 Y espero que os guste Bueno, vamos a recoger los objetos primero Estoy muy emocionando Anda mira, el pastel este de Fortnite Es verdad que hoy era el cumple del Fortnite ¿No? Si O sea, no jugué casi nada del Fortnite Y creo que ya se pasaron los desafíos estos del Fortnite Pero bueno, no pasa nada Es que no he jugado mucho el Fortnite Pero bueno, si ves que me escucháis muy bajo Es de ese super Que es de noche Pero bueno, vamos allá A ver Vamos a jugar unas partidas Y luego ya probaremos A ver que tal Pero primero de todo Voy a ponerme a este Que no sé si lo puse en otros videos Pero no pasa nada Bueno, vamos allá Pues eso, que el video que va a estar en 360 Y os lo he hecho O sea Tengo unas gafas de realidad virtual Que tenía mi hermana Y me las dejó Entonces dije Coño, pues ya que tengo unas gafas de realidad virtual Pues hago un video de realidad virtual Y luego lo veo con las gafas de realidad virtual Y eso Y luego le dije Que juego en 3D puedo hacer una realidad virtual Among Us no Minecraft no Y luego se me ocurrió Fortnite Luego quería hacer el GTA Pero bueno El GTA todavía no hago serie Pero eso Que Ya veréis Bueno, vamos allá A ver, pues Es un lindo que cambia No, no, no Bueno, no cambia nada Aquí se me va a dar pantano Sí, yo me voy a pantano Luego Habrá Un juego O sea Habrá Gambleers de Roblox Sobre todo Visual Simulator Que es Uno de mis favoritos Yo os lo recomiendo En el Roblox Y eso Pero Que Habrá directos de Roblox Y no sé qué pasa Y O sea Digo De Roblox Todo O sea Va a haber mucho de Roblox Es porque Quiero el código de carador De Roblox Pero Y de Fornite también Pero De Fornite es más fácil Pero de Roblox es más difícil Pero bueno No quiero hablar del tema Por Porque me decís Ah Solo haces vídeos Para más seguidores Y por dinero No Yo hago los vídeos Porque quiero que Porque Entretienen Y porque Me gusta que le gusta A la gente que me sigue Y eso A mí Me gusta que lo sepan Pero bueno No venimos a hablar De eso del tema Vamos a venir a jugar A este juego Porque Porque sí Porque me da la gana Aunque Ya sé que no lo vestís mucho En el canal Que por cierto Espero que os haya gustado El vídeo anterior El de Que duró 42 minutos Que es el vídeo más largo Que tuve Pero bueno O sea Y luego No sé por qué Pero en mi historial De búsqueda Me ponían un montón De vídeos De 360 Y eso Cuando yo Ni siquiera busco Nunca 360 Será porque Tengo La cuenta Del Este O sea ¿Cómo se dice? La cuenta Mía Metida En Las gafas De realidad virtual No lo sé Pero igual sí Y si es así Pues entonces Porque es que En las gafas De realidad virtual Te pone Youtube VR Tú entras ahí Y ahí te pone Vídeos 360 Vídeos normales Por ejemplo Y luego Si entras a uno De mis vídeos En el este En las Gafas de realidad virtual Por lo que te parecerá Será Yo En realidad virtual Bueno Este vídeo En realidad virtual Que exactamente Lo estaréis viendo El lunes Yo este vídeo Lo estoy haciendo El sábado Por la noche Bueno Por la noche Tarde noche Podríamos decir Qué narices Tío ¿Cómo me ha tomado la voz? Ahí está Jolín A pistolita La verdad No me quedan malas Pues entonces Iré con esto Mientras O sea Espero no encontrarme Con Lo vez no Hablando de lo vez No me enteré De que estaba En el juego Literal O sea Yo creía que Solo estaba Por los desafíos Pero no está Porque es que Deathpool Solo apareció Durante una Durante un tiempo En el barco Pero luego se fue O sea Se fue Y ya no hubo más Y por eso digo Bueno pues Solo lo meterán Durante un tiempo Pero no Vale En serio No sé cómo se verá Pero estaré muy orgulloso De hacer estos vídeos Que nada Estos vídeos De 360 Pues nada Como me cuesta mucho Hacerlos Porque tengo que Pero Es un bot Me tocó Una partida Con bots Pregunto No sé Me tocó Una partida Con bots Esta es mejor Pero en serio No sé por qué Me tocan partidas Con bots O sea Yo no juego Mucho al fornito ¿Por qué? Porque me apetece Jugar más juegos Y eso Ah por cierto Agradecería muchísimo Que os unierais A mi servidor De Discord Que estamos creando Una comunidad Mis amigos y yo Y eso Que nos gustaría Que os unierais Ya que Tenéis Muchísimas funciones Tenéis música Música gratis ¿Qué más queréis? En mi servidor Tenéis de todo Y luego Podéis Ponerme Robots Y yo los pongo Entonces Si queréis Pues entonces Los pongo Pero Claro Tiene que ser La votación De bots Que queráis Porque si no No sirve ¿Vale? Mira Voy a piratear A uno de estos Pero primero Esperemos que no esté Lo vez ¿No? ¿Vale? Tú A ver Y los pirateo A todos Vale Para mí Vale Voy a ir pirateando Aunque esto Lo ya Lo tenía Pero mucho mejor A ver ¿Dónde hay más? Ah Ya se murieron F en el chat Ah Mira Hace tiempo Que no me he tocado Una de estas Pero bueno No sé Hace como Dos semanas Que no juego Al fornite Pero bueno Si veis que estoy En calla Es que es de noche Ya lo dije Que es mi primera Y no me toqué Ningún superpoder Pero mira Balas Bien A ver si la ganamos Y así ganó Un indirecto Pero bueno O sea Yo sé por qué Meten bots En el juego Porque es que Dicen que Para los Criadores Noobs Estos que hay Que los ponen Pero Está mal O sea Tienen que entrenar Yo cuando Empecé la temporada 4 En el capítulo 1 Pues Tuve que entrenar No me quedó otra Y entrené Entrené Porque ahora Soy mejor En PC Pero luego Cuando jugaba En la Switch Era horrible Que por cierto También tendréis Vídeos En la Switch Que por cierto Estaré poniendo El canal De un amigo mío Que me pidió Que le pusiera En uno de mis vídeos Lo estaré poniendo Abajo en la descripción Para seguirle Empezó hace poquito Aunque ponga Que el canal De YouTube Se hizo en 2012 No Es que la cuenta De Google Se hizo en 2012 Pero Pero por favor Seguirle Es muy buena persona Y sigue unos vídeos geniales Yo le hago las miniaturas Así que Mierda 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 Bueno Menos mal que estamos al lado Que si no Me pongo Loco Y no lo digo Literalmente Pero bueno Vamos allá A ver Que tenemos por aquí Personitas Literal Son bots ¿Hacía cuánto Que no me venían bots? Eh Jolín Es que esta partida Está siendo muy facilona Son bots O sea Yo los declaro Bots Y mujer Así Onda Mira Hacía mucho tiempo Que no veía una llama Solo las veía En modo creativo Mira Tengo salpicón Yo lo llamo Yo lo llamo El salpicón Sacarina Para que os familiaricéis Con el nombre Que les paga Aquí está Pero bueno Vamos allá No sé por qué lo llamo Sacarina Porque Si la Sacarina No tiene nada que ver Con el salpicón Pero bueno No sé por qué Ese es uno de los robots Sí, 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 sí Ese robot ¿Qué hacía? O sea No me enteré de nada O sea No sé ni lo que hace ese robot Ni nada Pero lo voy a matar XD Bueno Lo mataré si puedo Pero Nunca lo había matado Así que Hoy en directo Lo mataremos ¿Qué hay que hacer? Vale Nada No me voy a unir A Trusca Porque A ver Trusca Se llama Paula Para empezar ¿Esto qué es? Mira Yo me largo Porque es que No me quiero meter En estos En estos Tenglados No me quiero meter En estos Tenglados Porque es que No sé lo que hay que hacer Vale Dame Pero ¿Cómo me va? Yo me voy No me digas Que me siguen Si me siguen Yo Yo Me salgo Pero bueno Yo me voy Porque es que No quiero saber Nada Que me sigue ¿Me sigue? Sí 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 Yo flipo O sea No sabía eso Bueno Ahora lo sé Ahora lo sé Es una nueva arma No lo sabía Pero ahora ya lo sé Ah mira Me ha invitado Javi Voy a invitarle Y jugaremos Unas partidas Él y yo Es que Javi Es un pibe Un pibe Como nosotros Pero bueno A ver Aquí Aquí Es un pibe Uno de los mejores Pibes Que he visto En mi vida Hola Javi Estamos en directo ¿Quieres decir algo? Bueno Pues ahora de repente Se hace mudo Espera un momento Nomo Los gnomos Planean algo Eso hay que decirlo Sí Son bots Son bots Bueno Me mataron No pasa nada Vamos a hacer otra partida No voy a quitar nada Quiero que veáis A mi amigo Javi Y eso Pero bueno No sé si se fue Ah no Ay no Se fue Voy a invitarlo de nuevo Y si se une Pues os aviso Bueno No voy a cortar el vídeo Eso Tenedlo por seguro No me digas Que me voy a tener Que unir a él O sea Es un pibe Pero Es un poco Miedica Podríamos decir Si no se me une Pues Lo dejaremos Hasta aquí el vídeo Porque Ya Está durando Mucho Y eso Pero bueno Y luego Estaron la skin exclusiva Pero luego la pusieron Así No se ha podido Voy a probar de nuevo Y si no me deja Pues entonces Ya Dejamos el vídeo aquí